Ven y acompáñanos a tu programa Agua en Acción, un espacio para conocer las alternativas de solución para un mejor servicio de agua en tu comunidad. Agua en Acción es producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VidLab. Bienvenidos y bienvenidas a Agua en Acción. Mi nombre es Manuel Velasco y me alegra que podamos encontrarnos una vez a la semana para hablar sobre agua y temas de interés para todos y todas. Ya verá que este programa también será de mucho interés para usted. Póngase cómodo y acompáñenos. Este programa es posible gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VidLab basado en la iniciativa Azure. La iniciativa Azure quiere mejorar el acceso a su servicio de agua. Para ello le ofrece asistencia técnica y ayuda para buscar las fuentes de financiamiento. El apoyo se dirige a juntas, operadoras, adescos u otras instancias en áreas rurales y pequeñas ciudades. Si usted tiene algún comentario o quiere participar u opinar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, arroba azurewater-org, arroba azure con z, w-a-t-e-r, le invitamos a participar. Si tiene algún comentario o quiere más información sobre la iniciativa Azure, puede escribirnos al WhatsApp código 503 al número 773-75102. También puede hacerlo por correo electrónico. Escríbanos a azure arroba c r s punto o r g. Hablemos del agua. Hoy hablaremos sobre las escuelas de agua. En este programa estaremos conversando con varios invitados quienes nos contarán acerca de qué son las escuelas de agua, cuáles son los enfoques y su experiencia asistiendo a esas escuelas de agua. Sin duda otro programa de mucho interés para usted. Quédese con nosotros. Iniciamos platicando con Nicolás Cotto y Cecilia Cerón. Nicolás es gerente técnico y de aseguramiento de calidad en CRS. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito nacional y región centroamericana en gestión de proyectos de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, planificación estratégica y políticas públicas. Cecilia Cerón es consultora independiente. Ha ejercido durante 20 años como comunicadora y en el área de trabajo social. En esta ocasión Cecilia estuvo elaborando una investigación sobre las escuelas de agua que se han ejecutado en la región y en El Salvador con diferentes actores y nos hablará un poco sobre ello. Saludos Nicolás y Cecilia. Gracias por acompañarnos. Gracias Manuel y un gusto siempre poder colaborar en este tipo de temas muy importante para nuestro país. Mucho gusto Manuel y gracias por la invitación a este programa de radio. Es un placer acompañarle. Gracias a ustedes. En el programa anterior conversamos acerca de las herramientas para la sostenibilidad de los pequeños operadores escuelas de agua. Aprendimos acerca de la importancia de reglamento, estipulación de cuotas, sanciones, etcétera. Empecemos con el tema de hoy. Cuando hablamos de escuelas de agua nos referimos a un conjunto de recursos y programas de formación que desarrollan e imparten un grupo de organizaciones aliadas con el propósito de mejorar las capacidades de gestión de recursos y de prestación de los servicios. Nicolás, ¿podría explicarnos por qué surgen las escuelas de agua? En nuestro experiencia en el sector de agua y saneamiento ha sido claro reconocer que la falta de fortalecimiento a través de procesos de capacitación y formación a los administradores y operadores de sistemas de agua tiene como resultado la caída de la eficiencia de los sistemas. En uno o dos años estos sistemas pueden bajar a menos del 20 por ciento de eficiencia generando una prestación de servicios de mala calidad y costos de operación y mantenimiento muy altos. Por esto, como CRS nos hemos propuesto desarrollar la iniciativa de Escuela del Agua bajo un esfuerzo articulado con otras instancias del subsector para que pueda establecerse como una estrategia consensuada de capacitación de información que propone desarrollar una visión común bajo la que CRS junto con sus socios locales y las instituciones públicas relacionadas puedan desarrollar todos estos procesos de capacitación y entonces surgen por la necesidad que existe principalmente en el ámbito rural de fortalecer a los operadores de sistemas de agua. Nicolás, ¿y quiénes pueden formar parte de estas escuelas de agua? Esto no sólo es para los que actualmente forman parte de una asociación o una operadora de agua y saneamiento, sino también personas que de alguna forma están directa o indirectamente relacionadas o que no necesariamente actualmente están relacionadas con operación y mantenimiento de sistemas, pero que tienen la visión de tener habilidades o otras habilidades específicas en temas como fontanería, por ejemplo, electricidad básica o habilidades en conocimiento sobre sistemas electromecánicos que pueden ser jóvenes, hombres, mujeres que necesitan o creen, sienten la necesidad de tener estabilidades que les puede proporcionar en algún momento también ingresos adicionales al ofrecer sus servicios ya cuando han sido capacitados para trabajar ya sea en OSAS o en las mismas comunidades ofreciendo servicios de fontanería, de electricidad, etcétera. Es decir, hacia ellos va dirigido este proceso. Ya lo sabe, amigo y amiga que nos escucha, todas las personas interesadas, hombres, mujeres, jóvenes, pueden formar parte de las escuelas de agua. ¿Y tiene algún costo, Nicolás? El modelo de capacitación y formación de habilidades a través de la Escuela del Agua es gratuito. Nuestro interés es contribuir a generar personas capacitadas para una buena gestión del agua en las comunidades. ¿Y tienen que viajar, Nicolás, hacia algún lado para poder inscribirse en una escuela de agua? Estos procesos se desarrollan por medio de reuniones o talleres en los territorios, que eso es importante entender que aquí no estamos hablando de un espacio físico como estamos acostumbados en nuestro ciclo normal de estudio, de primaria, secundaria, etcétera, sino reuniones en las mismas comunidades donde realizamos las capacitaciones. ¡Qué buena noticia! Sin duda, una gran oportunidad. Y dígame, Nicolás, ¿quiénes llevan a cabo estas capacitaciones? Técnicos especializados en cada uno de los temas, ya sea técnicos, sociales, administrativos, que son parte de nuestros socios locales. Debemos entender que este modelo es un proceso en el que todos participamos y que se desarrolla en los territorios. Gracias, Nicolás. Es interesante cómo surgen las escuelas de agua. Y, bueno, usted ya lo sabe, amigo y amiga que nos escucha, a las escuelas de agua pueden asistir cualquier persona que tenga interés en generar esta conciencia del cuidado del medio ambiente y el recurso hídrico. Y, además, como bien nos ha dicho Nicolás, es gratuito. Y, Cecilia, en el marco de la investigación que se llevó a cabo sobre la experiencia en la región, ¿podría decirnos cuáles son los distintos enfoques de escuela de agua que han habido en América Latina? Sí, Manuel, con mucho gusto. Es muy interesante lo que mencionaba Nicolás, porque realmente en ese estudio que realicé, que se exploraron más de 15 escuelas en el área de Latinoamérica, es interesante ver cómo surgieron, porque tal como Nicolás lo mencionó, surgieron ante la necesidad de la situación crítica del recurso agua y ante la necesidad de buscar educar a las comunidades sobre el valor del agua e instruirlas en el uso eficiente y racional. Eso ha significado que las escuelas han tenido diferentes alcances, tanto a un nivel local, a un nivel nacional y a un nivel global. En el nivel nacional o en el nivel local se ha capacitado bajo la importancia de construir capacidades locales, tomando en cuenta el contexto local y tomando en cuenta que cada comunidad tiene una problemática muy distinta a la otra. Pero también desde esta perspectiva se tiene en cuenta que las soluciones tampoco están únicamente en la sociedad civil, sino que también los gobiernos locales juegan un papel muy importante y todos somos corresponsables. Así que a un nivel nacional también se ha capacitado en asocio con la academia, con el sector privado y con el gobierno. Y a un nivel más global, o sea, a un nivel más internacional, los proyectos han venido a alcanzar diversas geografías que basan el desarrollo en la combinación tanto del conocimiento como de la experiencia del agua al nivel global. Y por la otra, el conocimiento del contexto local, que es lo que aportan los aliados estratégicos que son los que se asocien. Ahora, en cuanto a los enfoques, Manuel, déjame decirte que en el estudio yo identifiqué como tres enfoques claves, tres enfoques importantes. Hay algunas escuelas que tienen un enfoque de educación ambiental formal, llamémosle así, porque tienen un enfoque con un rigor muy académico, donde la gente puede obtener un título en un doctorado, en una maestría, en una licenciatura, en ese tema, en el tema de agua, en el tema de medio ambiente. Pero hay escuelas que tienen un enfoque de educación ambiental no formal, es decir, que es más o menos la descripción de lo que hacía Nicolás, que ponen énfasis en el desarrollo comunitario y en el cambio social. Y hay, por otro lado, escuelas que tienen un enfoque de educación más popular, que ponen énfasis en el pensamiento crítico, en el aprendizaje transformador, participativo, en el derecho humano al agua. Gracias, Cecilia, por todo este contexto. Nicolás, partiendo de lo que nos dice Cecilia, ¿podría comentarnos brevemente cómo se podría desarrollar una escuela de agua en el territorio? Mira, lo podemos desarrollar y actualmente lo estamos haciendo a través del programa que tenemos, que se llama Raíces, que está siendo desarrollado en Chalatenango, Huachapán y Morazán. Ya hemos desarrollado varios procesos de escuela del agua en estos territorios. Entonces, a través de este programa se puede canalizar que podamos hacer las escuelas del agua. De hecho, para el 2022 llevamos prácticamente metas de hacer al menos dos o tres en cada uno de los territorios. Y, por ejemplo, a finales del 2020 realizamos la escuela del agua Morazán con nuestro socio local, Acu Golf. Realizamos varios diplomados dirigidos a fortalecer la participación y la gobernanza del agua. Así que ese es el mecanismo que estamos utilizando actualmente para desarrollar las escuelas del agua. Perfecto. Una pregunta. La gente cuando escucha escuelas piensa en exámenes y esas cuestiones. ¿Hay exámenes en esas escuelas o cómo funciona? No, realmente el modelo de lo que trata es de desarrollar las habilidades, las capacidades y con base a preguntas en el proceso de desarrollo de las mismas capacitaciones es que se va midiendo el nivel o el progreso de conocimientos que va adquiriendo cada uno. Pero no desarrollamos exámenes. Simplemente el requisito es que sí participe en todas las charlas que damos de capacitación para que puedan ser o recibir su diploma de haber participado en este proceso. Perfecto. ¿Y hay diplomas y son certificados, Nicolás? En eso estamos. O sea, eso es lo que Cecilia ha investigado, cómo podemos lograr certificaciones. Por el momento son diplomas de participación nada más, pero que ya ese es al final un documento que puede servirle a cada uno de los que han recibido la capacitación. Pero sí vamos a buscar la certificación ya oficial. Excelente. Una muy buena oportunidad. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Carla Araya. Ella es técnica en organización de la Asociación de Cuencas del Golfo de Fonseca, conocida como ACU Golfo. Cuenta con 21 años de experiencia en diferentes áreas como seguridad alimentaria, sistemas agroforestales, administración de proyectos, fortalecimiento organizacional y en los últimos siete años en gestión integrada del agua y fortalecimiento del sistema de agua. En total, 28 años de valiosa experiencia. Carla, bienvenida a este espacio. Ya hablamos sobre las diferentes iniciativas en la región. Sabemos que CRS ACU Golfo Azure, con la participación de Ander Rural y el Ministerio de Salud, ha establecido una escuela de agua en Morazán. ¿Podría contarme un poco acerca de esta experiencia? Gracias, Manuel, por la oportunidad de contarles la experiencia que hemos tenido aquí en Morazán con la Escuela del Agua. Esta escuela tenía o tiene el objetivo, porque seguimos con la intención de hacerla o de realizarla en los otros municipios o en varios municipios, pero el objetivo principal es capacitar a los jóvenes en el tema de manejo del sistema de agua. Se les ha capacitado, fueron siete sesiones con el apoyo de varias instituciones, Azure, ANDA, Ministerio de Salud, CRS, ACU Golfo, alcaldías también, porque han estado involucradas. En este caso, en Morazán se capacitaron 17 jóvenes en los temas desde el manejo de la microcuenca o de la cuenca donde estamos, desde el manejo de la zona de recarga hasta el tema de, bueno, se vio hasta el tema de cálculo de tarifa. Vimos fontanería básica también, se vio fontanería básica, se hicieron prácticas, parte teórica y parte práctica, ¿verdad? Entonces, ha sido una experiencia muy buena, ¿verdad? Y que ha sido bastante aceptada por los jóvenes. Esto con el interés de fortalecer a estos jóvenes y que después se inserten en el espacio laboral en el tema, ya que aquí en Morazán las juntas de agua administran, bueno, los que administran los sistemas son la gente mayor y pues estamos viendo el relevo generacional, ¿verdad? También capacitar a estos jóvenes de manera que sean capaces de como de cambiar, de ir cambiando algunas cosas en los sistemas. Gracias, Carla. Precisamente usted está hasta Morazán, ¿verdad? Así que le mandamos un fuerte abrazo a estos jóvenes que han sido fortalecidos en esta escuela de agua, ahí justamente en Morazán. Y gracias por contarnos esta experiencia. Uno podría pensar de que la juventud no está interesada en estos temas, pero gracias a lo que usted nos cuenta podemos darnos cuenta que no es así, que por el contrario, están muy interesados en pues llevar el agua, ¿verdad? A sus comunidades y poder hacerlo de la mejor manera posible. Recuerde, amigo y amiga, que puede encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba azurewater-org. Le invitamos a participar. Le invitamos a participar. Si tiene algún comentario o quiere más información sobre la iniciativa Azure, puede escribirnos al WhatsApp código 503 al número 773-75102. También puede hacerlo por correo electrónico. Escríbanos a azure arroba crs punto org. Vamos ahora con Elizabeth Rivera, quien entrevista a Don Santos Majano de Ocicala, también en Morazán. Muy bien, gracias Manuel. Estamos ahorita con Don Santos Majano, que es síndico de la Asociación de Usuarios del Sistema de Agua Potable Comunitario La Fuente, en el caserío La Loma, municipio de Ocicala, en el departamento de Morazán, aquí en El Salvador. Cuéntenos, Don Santos, ¿cómo está? Pues gracias a Dios, estamos un poco bien aquí. Le agradezco mucho, Don Santos, por hacer tiempo en su agenda. Yo sé que está bastante ocupado. Fíjese que en este programa hemos estado hablando acerca de qué son las escuelas de agua y cuál es la experiencia que se tiene. Entonces, me gustaría mucho que usted nos contara cuál ha sido su experiencia con las escuelas de agua. Y también si pudiera hablar un poco acerca de los beneficios de que existan este tipo de espacios. Ha sido muy bonito porque uno, cuando yo comencé a trabajar en la directiva del agua, yo creía que solo era abrir el chorro y ya teníamos el agua en la casa. Y es un proceso que gracias al apoyo de las escuelas de agua que está impulsando Acubolfo con CRF, he aprendido mucho sobre el manejo del sistema de agua, el cuido de las zonas de recarga y cómo distribuir, darle mantenimiento al sistema, mantenimiento correctivo, preventivo. Y se ha aprendido bastante. Estuvimos participando 20 personas. El beneficio de participar en estas actividades es que uno aprende, tiene conocimiento, porque ya uno ya en la escuela de agua aprende mucho acerca de lo que es el manejo de un sistema de agua. Yo le diría a los jóvenes, prácticamente a los jóvenes, de que si tuvieran una oportunidad o una oportunidad como la que ha venido aquí a Oticala, que no la dejen de aprovechar, porque eso es muy bonito. Ellos van a aprender mucho acerca de lo que es el manejo de un sistema de agua. Darle saneamiento, cómo hacer lectura de cloro y muchas cosas más. Muchas gracias, don Santos, por contarnos acerca de su experiencia en las escuelas de agua. Bueno, está bien, entonces. Te van a felicitar. Muchas gracias. Regresamos a cabina con Manuel. Gracias, Elisabeth. Era Santos Majano, síndico de la Asociación de Usuarios del Sistema de Agua Potable Comunitario La Fuente, Cacerío La Loma, municipio Ocicala, del departamento de Morazán, acá en El Salvador. Ahora tenemos con nosotros a Marco San Juan, coordinador del programa Raíces en Morazán y San Miguel en El Salvador. Marco es de Barcelona y desde 2006 ha estado promoviendo políticas e iniciativas de gestión sostenible del agua en El Salvador y en Centroamérica. Es autor de dos guías sobre planificación municipal en agua y saneamiento y ha participado en la elaboración de varias ordenanzas de regulación de los recursos hídricos. Gracias, Marcos, por acompañarnos. ¿Cuál es la visión a futuro para que esto continúe y se vuelva un proceso constante en el tiempo? Gracias por la invitación a este espacio. Y contestando la pregunta, realmente en Morazán, en el Cerro Queco Batique, lo que queremos impulsar desde CRS y ACU Golfo es un modelo de Escuela del Agua continuado en el tiempo. Es decir, que sea una estructura continua de formación. ¿Y cómo pensamos hacer eso? Pues queremos implicar a los protagonistas de ello en ese proceso de construcción de la Escuela del Agua. ¿Quiénes son los protagonistas? Las juntas de agua, las meras juntas de agua. Que en el caso del Cacahuatique ya hay bares que están organizadas bajo el paraguas de red de juntas de agua. Y también en el territorio hay una serie de actores interesados en proteger el recurso hídrico. Estos actores están agrupados en lo que le llamamos los fondos de agua y agricultura, o FOAC, donde participan alcaldías, asociaciones de desarrollo local y las mismas juntas de agua. Entonces, el objetivo es conformar ese modelo de formación continuado que tiene que ser también sostenible financieramente. Y cuando digo sostenible financieramente es que el profesorado, la formación, pueda ser cubierta ya sea por los mismos usuarios de la formación, los beneficiarios, o por otras entidades. Entonces, como ven, se trata de que los beneficiarios son los protagonistas y los coimpulsadores de esta escuela. Con eso esperaríamos no solo seguir en la formación del funcionamiento de sistemas de agua, la parte administrativa, técnica, de mantenimiento, sino también que las escuelas de agua permitan generar un cambio en la cultura de la gestión y el uso del agua. O sea, que no sea destinada solo a la parte operativa de los sistemas de agua, sino que cree un cambio en la forma de entender el agua. Y esperaríamos que esta experiencia piloto pueda servir para el resto del país y para otros territorios. Esa es la apuesta que tenemos de escuelas del agua en Morazán. Gracias, Marcos. Y bueno, es muy interesante esta entrevista que hemos tenido en este programa a varias voces. Así que muchas gracias a nuestros invitados por su participación en este programa. Gracias, Nicolás. No, al contrario, gracias, Manuel. Y lo felicito por tan importante programa que es de mucho beneficio para nuestras comunidades, para que siempre se siga trabajando el tema del fortalecimiento que las juntas de agua y nuestros jóvenes necesitan en este tema tan importante como es el agua. Así es, Nicolás. Gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a ti y a Elisa por invitarnos a este espacio de información. Gracias por permitirnos compartir los conocimientos acá con la audiencia. Saludes a todos. Un abrazo cariñoso. Carla, gracias también a usted. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y dar a conocer esta experiencia que hemos tenido, que es la primera, pero no la última. Esperamos poderla seguir replicando en la zona. Agradecidos con todos. Y gracias también, Marcos. Gracias a ustedes por dar este espacio de participación y de poder exponer este tema ilusionante. Gracias por sus puntos de vista, Nicolás Cotto, Cecilia Cerón, Carla Araya, Santos Majano y Marco San Juan. Recuerde que la iniciativa Azure brinda asistencia técnica y esto lo hace a través de la empresa social Azure SADCB y Aqualimpia AQL en El Salvador. Si nos sintonicen en Honduras, la asesoría técnica la brinda agua para el pueblo. Si usted tiene Facebook, puede encontrarnos como Azure El Salvador, Azure con Z, AQL y agua para el pueblo. En el caso de Guatemala, puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Como lo hemos venido informando, además de la asesoría técnica, la iniciativa Azure busca fuentes de financiamiento en un proceso en el que también forman parte las alcaldías, las ONG, donantes nacionales o internacionales, entre otras instituciones y personas. Este programa estará disponible en podcast en el sitio web www.azurewater.org. Esperamos pronto seguir hablando de más temas relacionados con el agua. Le invitamos a participar. Si tiene algún comentario o quiere más información sobre la iniciativa Azure, puede escribirnos al WhatsApp, código 503, al número 773. También puede hacerlo por correo electrónico. Escríbanos a azure.crs.org. Gracias por habernos acompañado en este periodo de transmisión. Si tiene más temas sobre los que le gustaría que habláramos o si tiene ideas que aportar, no dude en comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Esperamos hayas disfrutado tu programa Agua en Acción, en donde hablamos de alternativas de solución para que tu junta dé un servicio de agua limpia y segura en tu comunidad. Recuerda que este programa es producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VivLab.